Música 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 Oye Música Música Y... le damos con el perro El perro de construir Ya Dale, que te pareció O le doy con la Ya Puta que la película voy Ahí está todo No, no, no Es un vaquero Que... esto va a tener spoilers Miren que... Sí, esto es spoiler Así que va a dar un spoiler Es un vaquero que son dos hermanos Y un hermano... ¿Cómo se llama? Un hermano era burro Y otro hermano como que cachaba así Puta, era como más educadito Tenían la plata Y tenían plata los locos Y se fueron a... Llegaron como... Estaban agarriendo Esos... Ah, que carrera son un pueblo Vaca Animalismo Y estaban en un lugar, caché Donde... Era un pueblo que... Definamos pueblo en la época Son cuatro casas Cuatro casas El pueblito del oeste Claro, pues el loco Le ingoneó Al hijo de la calle Del restaurante Caché Porque el loco Era como medio afeminado Entonces se vestía De una forma más rara Caché En los zapatitos blancos Y lo loco llega rudo Pasaba puto Pasaba aras Y... Y... Estéticamente era bien raro Era bien... Era como... Claro, era como fraco Bien afeminado Claro, igual le pusieron Que el hueón Era como medio Hijo de mamá Caché Entonces como tenía papá Se puso medio Más femenado Igual es como Una... Otro tipo No todos los locos Son así Pero en la película La película es así Sí, pues el truco El truco Sí, lo que te plantea Caché Y un cambio Sí, pues el loco Le toma cariño Le hace una cuerda Y el... Y el hueón Le está tan pesado Maracón Que el hueón lo mata Y se está a la valleta Yo te dije Escúntate la historia De un piso No vayas, entiendes Está bien Le estoy ahorrando Le estoy ahorrando Le estoy ahorrando La gente Que... Mucha gente Se ahorra en la película Y mucha gente Se ahorra en muchas películas Que vamos a contar ahora La hueá es que yo dije Esta hueá a lo mejor Es muy elevada Y a lo mejor no me da Yo creo que hay que verla de nuevo Y la otra vez Con el podcast anterior Caché Que grabamos Y que... No, no Conversamos Que así No había mucho Sí, que loco Que estuve a comentar Que la directora Era como Tenía una volada Media feminista No recuerdo El este Que fue No recuerdo Es que... Claro Si la calle Tiene una visión Caché Y quería poner al vaquero Caché Como lo hicieron Detrás de la montaña Como llevar al vaquero rudo Caché Que pueda ser más sensible No sé qué tan... O sea Si eso era la película Bien fome la hueá Para decir Había mucha gente Que decía Que la película De haber ganado el Oscar Por lo menos Luego la actuación Quizás Pero Doctor Strange Como que tampoco Tiene mucho Yo no sé Si no me convence Mucho el loco O sea Es buena la actuación Igual Pero no sé Si como va tanto Yo creo que el loco El protagonista Porque es todo el Pero bueno No es que eso El loco no O sea El loco lo enferma Y el loco le tomó cariño Y yo creo que le gustaba Al weón Por lo que se le deja entrever Así como muy Solapadamente Pero Le tomó cariño Y después el weón se enfermó Porque ya Bueno es muy desagradable Y ¿Cómo se llama? Y ahí fue Entonces dije Esta weón Así O sea como que no Mira yo ahora Estaba antes de empezar Antes de que me dijera Que esta weón iba en vivo Estaba Y yo Viendo la película La audiencia 2001 17 minutos Ya Pero la audiencia De cobre Sí 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 Ya Bueno Esos 17 minutos El silencio Le pegar la batalla En la raja Al poder del perro Ah ya Ya Acepta también Que está ahí Comparándola Con un pedazo De titán De película Que es 2001 Y que también No le gusta A toda la gente Porque justamente Las dos películas Se unan En que tienen Un ritmo Que no es Para el espectador Común Yo entiendo La gente Que me diga Se escribió El poder del perro Y me aburrí Yo Igual me metí En la bolada Caché la bolada Cubre Caché ya Y pude como decir Ya Dicieron que Era una película Contemplativa Ya Contemplé 17 minutos Y el lobo Y Caché porque Igual cuando te explican Las películas Igual es diferente Tú la ves como Con otra Igual la puedes ver De nuevo Y la ves como Con otro punto de vista Porque es como Lo que conversamos Con el perro Caché que de repente Si la ves de nuevo Puedes ver Otra lectura Pero en realidad Nosotros Quedamos de acuerdo Que no Uno no basta Igual Igual También tiene Más lectura Que lo que dijiste acá Porque la resumiste Muy poquito Pero sí Pero hay un gran componente Finalmente Es el cuestionamiento Del macho alfa ¿Caché? Del macho alfa Vaquero Que una película Que ya se había hecho O sea No se había hecho Pero ya Una cuestión Que ya se había cuestionado Con el secreto de la montaña En el 2000 algo ¿Caché? Que es Porque el vaquero En Estados Unidos Es un personaje Que te lo encontráis Sobre todo en Texas Ahí no Es un macho alfa ¿Caché? Con todas las de la ley Pero ya van a caballo Lo pescaron Y lo violaron ¿A quién? Es como que pesquen un guaso Así Pesquen un guaso Y lo Como que hicieron Lo hicieron Sí Así Yo me imagino Lo que hicieron Era como que Pescaron un símbolo ¿Caché? De como De lo que es El macho Y toda la weá Y lo desconstruyeron O sea Pero desde una mirada Claro Pero desde una mirada Desde un Ah Sorry Sorry Para que te me den idea No se lo tenían Nada más que Sí Pero es que Es que siempre De una mirada femenina Y ese es el gol Y de repente Eso te quería corregir Un poquito antes Que me dijiste Que como que La loca tenía Una mirada feminista Y no No es feminista Es femenina Ella Ah ya Ya Jane Campion Jane Campion Eh Quizás Una de las mejores películas Que tiene Es el piano Que es una de las películas Que hizo Y estaba hablando De los años 90 Y es una tremenda película Muy buena Mucho mejor que la De El poder del perro ¿Cachai? Ella Pero Pero El rollo de ella Siempre ha sido El concepto De la mujer ¿Cachai? Entonces ahora Si te fijáis bien El malo El malo Que en algún momento Es súper agenasante Y súper macho Y toda la verdad En ningún momento Nos llega a asustar O como que nos decepciona Quizás a los hombres ¿Cachai? Porque nos decepciona Porque El concepto Es pasión Entonces siempre Estás esperando Que el loco Saga una pistola Y el mate A tres hueones Que salga Y no ¿Qué es la hueá mala Que hace? La hueá malvada Que hace Sube a un segundo piso Y mientras ella Toca un piano El loco Lo interrompe Con una guitarra ¿Cachai? Y eso es como Lo muy malo Que hace el loco Entonces Es un malo Que Claro Le afecta En una parte emocional Muy importante Para ella Que quizás Es mucho más brígido Que tirar un balazo Que asustar Lo que hace Pero En ese sentido Se entiende El lado femenino De la película Y eso es lo que Te quiere transmitir Un poco En el fondo La volada Es todo claro No sé si yo hablo De construcción del hombre Pero si una nueva mirada Por ahí bajamos Por eso la no Por eso la no Es Oscar ella Porque también Se apega mucho Al concepto De Oscariano De hoy De la corrección política Que todo sea Inclusivo Que todo sea El mundo está en paz ¿Por qué estamos peleando? Somos todos amigos Miren Estamos en esa parada De Oscar Hace unos 5 años Y está afectando Mucho las películas La elección de películas Oye pero por ejemplo La mirada femenina De la mina De la directora De la película ¿Cómo sería? ¿Sería como 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 Entre comillas Aterrizar al personaje? ¿Sí? ¿Cómo hacerlo más? Mostrarle su lado más sencillo Y que molesta Porque luego Igual era medio pesado ¿Cachai? Por ejemplo Hostigaba al hermano Te está comiendo Una loca Que está casada ¿Cachai? Claro Y claro Una guapa muy antiguosa Claro Pero también tenía Este otro lado Al hermano Que era A mí me encantó El personaje De Bronco Jack Creo que se llamaba Porque era un personaje Que no aparecía Porque era un guón Que le había enseñado A ser Hombre Toda la vida Y que ya había muerto ¿Cachai? Pero era un fantasma Que estaba ahí Y era un personaje más Porque De a poco Íbamos aprendiendo De su guía Y de la opción Hasta que descubriamos Que el boón Guardaba Revistas gays ¿Cachai? Y al final Descubriamos Al final Descubriamos Que claro Tuvo una relación Homosexual Con el cabrón chico Y que el loco Estaba enamorado El protagonista O sea Pero el loco El loco Dijo El loco Decía al final Me salgó Un día Del frío ¿Cachai? Porque durmieron Desnudo Abrazado Entonces Era inquícito Que De ahí para adelante Tenían una relación Ahí Era el juego Del poder Del perro ¿Cachai? Y ese Ese rollo Vaquero Sensible Que hace más sensible Una nueva mirada De cómo es Una película Cowboy Que es lo que Te está tratando De meter Esta loca O sea Que sea palabra Pero sí Esa propuesta Que te está tratando De meter Es ahí que está Que no sabemos Caras ven Papeles No sabemos Claro Pero Es Va por ahí Va por ahí La película Es hermosa A mí me encantó Pero entiendo Perfectamente A una persona Que me dio rabia La película Que aburrida De mierda Que es muy lenta Porque El malo Nunca explota Porque el protagonista Este cabrón Es súper Es poco empático Tú mismo Al principio Lo ves como Medio raro Porque es flaco Es blanco Cuesta Cuesta empatizar Con él Entonces Cuesta Ahorrar Pero es la propuesta Y es súper Varia Y también Es una película Súper buena Ahora Ahora No Merecía ganar No La dirección La dirección Sí La dirección Sí Pero Una cosa Más Es muy buena Porque la bola Fue muy buena Más Sigue Sí Sí Recursada Todas las 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 $v CC por Antarctica Films Argentina